¿Qué es la meditación del lápiz y el papel? Y además estoy seguro que voy a aprender muchas cosas, básicamente creo que voy allí a aprender. Quizás somos diferentes en algo, quizás vuestro otoño de abril sea diferente a nuestra primavera de abril, pero seguro que nos parecemos más de los que nos pensamos y el corazón con que sentimos este otoño, esta primavera, pues son gemelos. Y ya está, creo que nada más, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.